Así celebraron congresistas el hundimiento de la reforma a la salud de Gustavo Petro, dar ejemplo de patria. Diferentes personalidades políticas se refirieron a la decisión tomada en la Comisión Séptima de la Corporación, en las que nueve de los integrantes se impusieron en la votación y archivaron la ponencia del presidente de la República. Una jornada negra, una más para el Gobierno Nacional, se vivió el miércoles 3 de abril de 2024 con el hundimiento de la reforma a la salud, la cual se quedó en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, cuando nueve integrantes de los 14 que hacen parte de esta célula legislativa determinaron el archivo del proyecto de ley que superó dos discusiones previas en la Cámara de Representantes, pero que no logró las mayorías en su trámite por la corporación. Desde los sectores opositores celebraron la determinación que tomaron los congresistas los votados del Partido Laú, Honorio Enrique Cialiro Barrera del Centro Democrático, Lorena Ríaz de Colombia Justa Libres, Nadia Bielskaff y José Marín del Conservador, Miguel Pinto Liberal, Berenice Doya de la Alianza Social Independiente así y Ana Paula Abuelo de Mira, que mantuvieron su postura y ratificación, el duro revés del gobierno que solo tuvo cinco de espalda. Una de las ponentes, la senadora Octavio, dio su balance de victoria ante la decisión tomada en bloque. La reforma a la salud ha sido archivada. Invita a todos los actores del sector salud a trabajar unidos en la mejora de asuntos específicos como el giro directo, la integración vertical, la atención primaria y la dignificación del talento humano en salud, la suficiencia de la UPC, entre otros. Nuestra labor en el Congreso no finaliza aquí, aseguró. Asimismo, la senadora María Fernanda Cabal, que ya dio a conocer su deseo de ser candidata presidencial en 2026 por las banderas de la oposición, calificó la determinación como una determinación patriótica. Congresistas dan ejemplo de patria. No importa la presión vulgar de un gobierno que entrega más mermelada que Santos. No importó la mentira y el mitómano Petro y sus ministros falsarios. Triunfó a la separación de poderes, manifestó la congresista del Centro Democrático. A su vez, el representante de la Cámara, Andrés Borero, del mismo partido, se repirió a la determinación que se tomó en el seno de la comisión. Aunque se pronunció con respecto a su situación, no cantó victoria. Se hundió la esclavizada e inconveniente reforma a la salud. Sin embargo, no podemos bajar la guardia porque Petro está tratando de imponerla, de facto por decreto e intenciones arbitrarias. La defensa de la salud de los colombianos sigue en sede judicial, afirmó.